Sin compromiso, sin sin aparecer condición Podríamos probar el que pasa Los dos en una simple relación Amigos con derechos y cada quien para su casa Los dos en una simple relación Amigos con derechos y cada quien para su casa Y cuando los dos nos hagamos falta Y tengamos más ganas de estar juntos Solamente salimos un ratito Y después cada quien para su casa Solamente salimos un ratito Y después cada quien para su casa Amigos con derechos y cada quien para su casa